de Valladolid, Ricardo Blázquez, y a su ilustre alcalde Óscar Puente, y a un grupo de cualificados representantes de la ciudad castellana. Como todos sabemos, el turismo es algo imprescindible y necesario para cualquier persona. Se trata de una actividad que nos permite confrontar y conocer otras culturas, y precisamente una de las mejores maneras de adentrarse en el origen de las culturas y la historia de los países es a través del turismo religioso. Un paseo por la religión ayuda a comprender la historia, las tradiciones de la sociedad que se visita y el mundo tal como es hoy. El turismo religioso como destino ha existido desde la antigüedad. La primera mención del turismo religioso se remonta a los antiguos griegos que acudían a visitar Delfos, reverenciado en todo el mundo griego como el centro del universo. Posteriormente se menciona el turismo de peregrinación en la Edad Media, cuando las cruzadas ganaron especial importancia. Será, sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el turismo religioso comenzará a adquirir un carácter organizado. Es en este contexto que el señor cardenal, como el señor alcalde, vienen a Roma, con el deseo de presentar su Semana Santa. Nueve días que desde hace siglos Valladolid vive con una intensidad extraordinaria y durante los cuales hace desfilar en sus procesiones tallas de los mejores imagineros de nuestra historia. Gregorio Fernández, Juan de Juani, Francisco de Rincón, entre otros. La más maravillosa colección de obras plásticas desde el siglo XIII al siglo XVIII, como escribió Francisco de Cosío. Nueve días en que los miles de cofrades que perpetúan una tradición secular, los vallisoletanos y los muchos visitantes que acuden de toda España y el extranjero asisten y participan en un acontecimiento que justamente ha merecido el reconocimiento de interés turístico internacional, sin olvidar desde luego su dimensión profundamente religiosa y espiritual. Por mi parte les acojo en este palacio que se prepara para celebrar en el año 2022 los 400 años desde que instaló en sus muros la Embajada de España ante la Santa Sede. Un cuarto centenario que no tiene equivalente en ninguna otra embajada del mundo, del que nos sentimos legítimamente orgullosos y que esperamos festejar como se merece. Sean pues bienvenidos a esta que es la casa de todos los españoles y que con mucho gusto acoge hoy esta presentación de la Semana Santa de Valladolid. Muchas gracias. Señor Cardinale, Señor Sindaco, le imágenes que habíamos visto son state impressionante e en realidad espero que las mis palabras puedan ser al alza de lo que habíamos visto. Quello de hoy para mí es una jornada de gran soddisfacción, porque hoy tengo el honor de poder acogliar en esta casa, el señor Cardinale Arcivescovo de Valladolid Ricardo Blasquez y el illustre Sindaco Oscar Puente, sino que un grupo de cualificados representantes de la ciudad de Valladolid. Como todos bien sabemos el turismo representa algo de fundamental para cualquier persona, para cualquier ciudad. Es un actividad que sin ombra de dubbio nos permite confrontarnos, de conocer otras culturas y en particular modo nos permite adentrarse en las origines de estas culturas para conocerlas a pieno y para conocer la historia de los países que visitamos, también a través del turismo religioso. Entonces, pasear por un país comprendiendo la historia de su religión significa conocer la historia del país, las tradiciones de la sociedad que visitamos y el mundo mismo, así como se presenta hoy en el el turismo religioso como meta, en realidad es algo que existe ya desde los tiempos anticos. La primera vez que ha sido mencionado por el turismo religioso resale a diversos secos hace, cuando los anticos greci andaban a visitar los delfios, que era un lugar riferido en todo el mundo greco, porque era considerado como el centro del universo. Y bueno, después se inizia a hablar del turismo de pellegrinación, pero esto ya más tarde, en el medioevo, con las crociate, cuando estas han acquistado siempre más importancia. Solamente en la segunda mitad del XIX secolo el turismo religioso inizia a estructurarse pero en modo más concreto. Y es en este contexto que el señor cardinale, como el señor sindaco, son venidos aquí a Roma con el desiderio de presentar la loro Settimana Santa, la Settimana Santa de Valladolid, ovvero questi nove giorni che ormai da secoli Valladolid vive con una intensità straordinaria durante i quali appunto sfilano per le strade e le piazze della città queste processioni di sculture linee che sono tra le più importanti della storia di Spagna. Sono sculture realizzate da mani esperte come ad esempio quella di Gregorio Fernández, di Juan di Francisco de Rincon, solamente per citare alcuni degli scultori. Francisco de Cossio scrive a tale proposito la più meravigliosa collezione di opere plastiche dal secolo XIII al XVIII, scusate, è così che la definisce. Quindi, come dicevo, per l'appunto si tratta di nove giorni in cui centinaia di confratelli portano avanti e tremandano quella che è di fatto una tradizione secolare e quindi una tradizione che coinvolge gli abitanti del posto, i visitatori che vengono da ogni parte di Spagna, i forestieri, i turisti che assistono e partecipano a un evento che giustamente ha meritato il riconoscimento di interesse turistico internazionale. Senza dimenticare naturalmente poi quella che è la dimensione profondamente religiosa e spirituale dell'evento stesso. Da parte mia non posso peraltro che accogliervi in questo palazzo che a breve festeggerà nel 2022 i 400 anni da quando appunto è diventato sede dell'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. Quindi 400 anni che in realtà non hanno precedenti per quanto riguarda nessun'altra ambasciata del mondo e dei quali siamo particolarmente orgogliosi e speriamo di festeggiare come quest'occasione effettivamente merita. Per cui vi do un sentito benvenuto in questa che è la casa di tutti gli spagnoli e che appunto oggi è qui proprio per raccogliere, festeggiare e presentare la Settimana Santa di Valladolid. Grazie a tutti. Lo cual, bueno, pues, desde luego è una muestra del poderio di nostro paese, del che debemos sentirnos molto orgogliosi, perché in pocos siti del mondo avrà un espacio tan bello come questo in la ciudad eterna di Roma. Permittanmi che mi salga un po' del guion. Voy a ponerle un po' in un aprieto a la traductora, anche questa mattina in la entrevista con la RAI mi ha demostrato che domina i due l'italiano e l'español magnificamente, quindi sicuro che potrà adaptarsi. Dico che permittanmi che mi salga del guion, perché a pesar del marco solemne in cui ci siamo trovati, questa è una presentazione eminentemente professionale, dirigida a tutti i professionisti del turismo e a tutti a cui mi voglio dirigire con il permesso di tutti i presenti, molti dei quali hanno partito questa mattina conmigo in la presentazione della Piazza Anabona. Voy a intentar ir despacio, te cedo la parola e continuo. Sono per dire la parte inizial perché lì non si escociava, la prima vera palabra, spero poi puoi seguire. Vi chiedo innanzitutto scusa perché avevo preparato un discorso che appena savo di leggere, ma in realtà ho pensato di modificarlo in parte perché qui con noi ci sono tutta una serie di persone che sono esperte del settore del turismo e quindi voglio impostare questo discorso in modo diverso proprio per rivolgermi precisamente a voi, molte dei quali poi erano già presenti nella conferenza stampa di questa mattina presso l'Istituto Cervantes. Bene, se si nos dirigimos a professionali del turismo, lo primero che abbiamo che di chiaro è che la città di cui abbiamo parlato e il evento del cui abbiamo parlato, la Semana Santa di Valladolid, Valladolid è una città molto ben ubicata nel centro della peninsola ibérica, prossima a la città di Madrid, tan prossima che sta a appena una ora di treno dell'aeroporto di Madrid-Barajas Adolfo Suarez. Lo farò oggi sarà appunto parlarvi di una città che è quella di Valladolid e nello specifico della Semana Santa che si svolge in questa città. Innanzitutto inizierei col dire che la città si trova in un'ubicazione geografica che definirei come eccellente perché è proprio al centro della penisola iberica, molto vicina alla capitale della Spagna, tante che è solamente a un'ora di treno dal l'aeroporto di Madrid. È a dire, arrivare a Valladolid desde praticamente tutti i punti del globo è abbastanza sencilla. Dessus, che è quello che offre Valladolid in termini generali? Valladolid è una città di 300.000 abitanti, molto comoda, molto sicura, molto accogedora, molto limpia, molto ordenata e piena di storia. Il marco general di Valladolid è il di una città che fu, in tempi, la città di la città di Spagna, in cui la città ha lasciato una huella indeleble, puesto che in esa città muri Cristobal Colón. Naclò Felipe II, il emperatore più importante della storia della humanità, poi fu il che reinò in un territorio in cui non si ponía il sol, in los cinco continentes tenía suelo, tenía dominio, Spagna, e in cui vivió e escribió una parte della sua obra importante, Miguel de Cervantes. Ese è il marco storico in cui hay que situare a Valladolid. Quindi diremmo che in generale è possibile arrivare, pressoché da ogni luogo del mondo, a Valladolid, in modo piuttosto facile, direi. Allora, che cos'è che offre questa città? Innanzitutto dovete considerare che la città ha all'incirca 300.000 abitanti. È una città che definirei come estremamente comoda, sicura, accogliente, ordinata, nonché ricca di storia. Non dobbiamo dimenticare il fatto che in passato Valladolid è stata anche capitale della Spagna, quindi si porta dietro questa impronta storica che rappresenta veramente una traccia indelebile. È proprio a Valladolid che è morto Cristoforo Colombo e a Valladolid che è nato Felipe II, una delle figure più importanti, l'unico ad aver regnato su un territorio nel quale il sole non tramontava mai, perché il suo impero riuniva paesi di tutti e cinque continenti. Ed è proprio a Valladolid che è servante e si ha scritto alcune delle sue opere più importanti. Portanto, Valladolid è una città ben ubicata, con un importante patrimonio histórico e valor histórico, e, ademais, è una città che oggi conta con atractivos contemporanei, la gastronomia e il vino, fondamentalmente. Portanto, Valladolid è una città agradabile, interessante, per visitare in qualche momento del anno. Però c'è un momento molto molto speciale per visitare Valladolid, che è la sua Semana Santa. Perché la Semana Santa è il momento probabilmente più speciale in cui uno può visitare Valladolid? Perché è in quel momento in cui si vive la esenza di Valladolid, lo che Valladolid è, hacia dentro e hacia fuori. La Semana Santa rappresenta, meglio che nessun altro acontecimento, il carattere della città, il carattere delle sue persone. Quindi, per quanto riguarda la sua collocazione, è ottima. Dopodiché c'è un importante componente, valore storico, al quale però si sommano anche dei valori che potremmo definire più moderni, nel senso che ha una posizione di primo ordine per quanto riguarda la gastronomia e il vino. Quindi è un luogo estremamente piacevole ed interessante da visitare durante tutto l'anno. Però c'è da dire che c'è un momento di particolare rilevanza, che è quello rappresentato per l'appunto della Settimana Santa, che è un momento davvero speciale. Perché in quel momento è possibile vivere a piano quella che è l'essenza, sia interiore che esteriore, del popolo di Valladolid. Bene, durante la Settimana Santa, aproximadamente 30 procesioni recorren la città durante toda esa settimana. Sus qualitàs fondamentali sono, in primo lugar, l'arte del che si può disfrutare nelle nostre calles. Parliamo di un museo al aire libre, composto per le sculturi più importanti della immagineria castellana. La madera policromata, molte delle, o alcune delle, durante il anno sono in le tascolti, ma anche sono nel Museo Nacional di Scultura. Per tant, abbiamo di una settimana che ha un valore storico-artistico molto grande. Un'altra qualità, che per mi è molto importante, nel tempo che corre, è una sella di identità distintiva di nostra Settimana Santa, che è il silenzione. En un mundo de ruido, en un mundo en el que todos vamos muy rápido, un mundo en el que las redes sociales se han impuesto, durante una semana en las calles de Valladolid se vive un bullicio silencioso. Un silencio que se puede masticar. Cuando hablaba de la identidad de la ciudadanía vallisoletana, de la ciudad, ese silencio define muy bien al vallisoletano, define muy bien a nuestra ciudad, una ciudad discreta, una ciudad auténtica, en la que en este caso la religiosidad, la fe, la Semana Santa se vive muy hacia adentro, muy desde dentro, de una manera muy auténtica. Y eso es lo que le hace tremendamente especial y muy distinta de otras muchas celebraciones de Semana Santa en otros puntos de España también conocidos. Y eso es lo que son estas esculturas que son de las más importantes de España, esculturas en laña poligroma, como dicevamos ya precedentemente, y esculturas que en el curso de año, cuando no es la Semana Santa, se encuentran all'interno del Museo Nazionale o all'interno de las chiesas, entonces de gran valor. Y oltre a la arte hay un otro elemento que es estremamente caratteristico y que, ritengo, se definiría bien, es representado por el silencio. El silencio es lo que contradistingue la Semana Santa de Valladolid respecto a las Semanas Santa que se venían festeccionadas en el resto de España. En un mundo en el mundo en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo mucho presente el rumore, en el mundo todo se corren estremamente deseloce, en el mundo social network la fanno da padronio, pero por una semana a Valladolid es como si todo si fermase y si fuese una confusión silenciosa. Entonces, el silencio caracteriza la ciudad y los ciudadanos de Valladolid, una ciudad discreta, una ciudad auténtica, en la que la religión, la fe y la Semana Santa son vividas dentro, en modo auténtico. Y como les dije, por lo tanto, esto es lo que la rende única. Especialmente caro y en el que va a poder vivir algo realmente diferente, auténtico, distinto, le ofrecería la Semana Santa de Valladolid. Así que ese es el mensaje que yo quiero dirigir hoy aquí a los turoperadores que están presentes en esta embajada. Una oferta diferente, de autenticidad, completa, porque no solamente van a poder ver la Santa, las procesiones, van a poder tener una oferta gastronómica y enológica. Muy interesante y una historia en el entorno. Valladolid está en el medio de una comunidad autónoma, apenas una hora de Salamanca, a menos todavía de Segovia, Valencia. Es decir, tenemos Ávila. No solo Valladolid en sí mismo tiene interés, sino que todo su entorno. Valladolid juega a ser el núcleo, el corazón de una región llena de historia, como es Castilla y León. También la comunidad autónoma con más zonas declaradas patrimonio de la humanidad, de toda Europa. Y por tanto, es importante también reseñar que Valladolid no está sola a la hora de ofrecerle al turista esa experiencia. Y la Semana Santa también es un texto importante, bonito, interesante para vivir a lo largo de una semana. La ciudad, la Semana Santa y las ciudades que le rodean, que tienen un valor histórico incuestionable, como he mencionado anteriormente. Por tanto, si queréis hacer una oferta a los clientes, lo que podéis ofrecerle es una experiencia diversa, una experiencia diversa, una experiencia diversa, una historia de historia, un lugar muy caro, de fácil acceso y que seguramente representa una experiencia diversa de cualquier otra. Esto es exactamente el mensaje que quiero transmitir a vosotros, porque ritengo que pueda ser una oferta davvero sui generis. A través de Valladolid, y hablando de Valladolid, podré ofrecerle a vuestros clientes una experiencia diversa, autentica, completa. Completa porque hemos hablado, sí, del aspecto religioso, pero también hay que tener en consideración la oferta gastronómica, la enología, la historia. Inoltre, va considerado el hecho que Valladolid se encuentra en una comunidad autonoma que recuide también otras ciudades, por ejemplo, Salamanca es solo una hora de allí, Segovia, también menos de una hora, Valencia, Avila. Dicemos que Valladolid funge más o menos del núcleo de esta región, una región que de hecho es piena de historia. Hablando de la Comunidad Autonoma de Castilla y León, en realidad, la Comunidad Autonoma de Castilla y León es también la comunidad autonoma en la que más lugares son dichiarados patrimonio de la humanidad en Europa. Entonces, creo que la Semana Santa podría ser un motivo en más de venir a un lugar que ya de por sí ha mucho más de ofrecer. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí mi intervención. Yo voy a ceder la palabra al cardenal porque, como pueden ver, hemos decidido complementarnos. Se suele decir eso de las musas al teatro, aquí vamos a hacer el viaje inverso. Hemos estado en el teatro, ahora vamos a ir más a las musas, o mejor dicho, vamos a pasar de lo humano a lo divino. Yo he entrado en materia con lo humano y es al cardenal, arzobispo de Valladolid, querido amigo Ricardo Blasquez, a quien le corresponde en este caso entrar en el terreno divino, que es indispensable en la Semana Santa de Valladolid, sin el cual la Semana Santa no tendría ningún sentido. Adelante. Y ahora para mí es un honor de pasar la palabra al cardenal, arzobispo Ricardo Blasquez, porque digamos que las nuestras figuras son complementarias. Yo he hablado de lo más humano, entonces me he entrado en lo que eran los detalles de esta materia, pero ahora, con el cardenal, enfrentaremos el aspecto divino, que es, de hecho, la esencia de la Semana Santa. Excelente, señora embajadora. Santísimo señor alcalde, saludo a todos con respeto, con afecto, con gratitud, y me alegro mucho de poder presentar en Roma, en Roma, la Semana Santa de Valladolid. Agradezco a tantas personas que han hecho posible este acto en un lugar donde nos sentimos siempre excelentemente acogidos y además que estamos a las puertas ya de celebrar los 400 años que este edificio viene fungiendo como embajada de España ante la Santa Sede. Muchas gracias a todos. Admirable, que es la Semana Santa de Valladolid. Tres o cuatro perspectivas. Tres o cuatro perspectivas. Tres o tres o cuatro. En parte, en parte, recalcando anche alcuni punti già precedentemente expressi dal sindaco. La primera perspectiva. La primera perspectiva es la siguiente. La primera perspectiva. 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 de la piedad popular en las plazas y en las calles. Yo lo conocí en Ávila, siendo seminarista ya en los últimos años. Y recuerdo de Ávila, si me permiten ustedes, sin robar tiempo a Valladolid. De Ávila yo recuerdo particularmente dos acontecimientos. En Viacrucis por la mañana, del Viernes Santo, a las cinco de la mañana, que eran menos de cinco mil personas. Yo les aseguro que cuando bajábamos hacia el río, no hacía mucho calor en Ávila en aquel tiempo. Este es un hecho que tengo grabado profundamente en el recuerdo. Y el otro es el siguiente. La procesión del Viernes Santo por la tarde, que se llamaba, se llama, que el santo en tierra a veces, era un espectáculo contemplar las almenas de las murallas de Ávila con la luz de la luna, la luna llena, los judíos dirían, del Mel de Nisán. Era un juego de luces y de almenas en la procesión realmente inolvidable. Lo tengo profundamente grabado. Pero se produjo, lo que voy a decir, se produjo un desajuste, unas dificultades también de armonización de horarios para hacer posible la participación de todos en los actos litúrgicos y en las manifestaciones de piedad popular, que trajo consigo dificultades, tiempo, a veces problemas, y poco a poco se ha llegado a una armonización. Cuando yo llegué a Valladolid hace 11 años, perdón, ya no existía en absoluto este problema. Pero sí quiero subrayar que en la Semana Santa se dan estos dos ingredientes que son perfectamente compatibles, que no se hacen uno a costa del otro. Más bien en Valladolid, de lo que yo soy testigo, se complementan y las manifestaciones en las plazas corroboran, fortalecen, prolongan las celebraciones en los templos. Dos ingredientes, la liturgia y la piedad popular. Y además, con estos dos ingredientes se ha ido formando una tradición cristiana que los niños la van recibiendo desde pequeñitos. Una tradición cristiana de la que estamos orgullosos, si me permiten. Yo soy también vallisoletano. Una tradición cristiana densa, festiva, humanizadora, transmisora de la fe, evangelizadora también. All'inizio del Concilio Vaticano II se ha llegado a las 5 di mattina del venerdí santo y que raccoglieva fino a 5.000 persone tutte insieme que fluivano verso el fiume. Y después, recuerdo benísimo también la processión pomeridiana en la que c'era este gioco de luces espetacolari con la luna piena que iluminaba la hora de la ciudad. Son recuerdos indelebili que me porterán siempre detrás. Tornando al discorso que facevamos del Concilio Vaticano c'era una dificultad de armonización a nivel de horario por lo que era difícil de hacer in modo que todos podían participar a los actos liturgicos y contemporáneamente a estas manifestaciones de pieta popolaria. Yo me he llegado a Valladolid 11 años y en realidad 11 años ya este problema no existía más, era estado resuelto, pero quería sottolinear como secondo mí son dos elementos que son essenziales, que son compatibles entre ellos y no se escudan a vicenda anualmente si complementan y son un lado la liturgia dall'altro la pietá popolare ritengo pertanto que las manifestaciones en piazza y por la strada sostengano y complementan los actos liturgicos que vengono all'interno de la chiesa y esto es particularmente sentido a Valladolid y ha hecho así que poco a poco se venisse creando y rafforzando una fuerte tradición cristiana que es stata assorbita anche dai bambinos y una tradición muy densa y evangelizatrice direi cada uno tenemos nuestra experiencia de los acontecimientos que vamos viviendo yo subrayaría las aceras la marcha de la borriquilla con cantos acompañado de tantos y tantas hasta la iglesia que se llama de la veracruz donde se conservan algunas imágenes bellísimas de Gloria Fernández bellísimas no me detengo más es un espectáculo pero en el sentido nada de frívolo todo lo contrario contemplar contemplar leonales de personas entre calles platerías y adyacentes desde el balcón de la iglesia de la veracruz batiendo mucho de momento las palmas cantando terminando esa procesión que es a mi modo de ver de las cosas más bellas que yo he visto en el tiempo que llevo con conciencia y también como ministerio bellísima procesión un segundo acontecimiento que me ha impresionado también yo les deseo que tengan la oportunidad de seguir el sermón de las siete palabras en la plaza mayor pronunciado desde un púlpito improvisado sobre los cientos de personas en las tribunas habilitadas para el caso en aquel viernes santo precedido también por un anuncio que hace el mensajero montado a caballo por diversos lugares de la ciudad escuchar el sermón el sermón de las siete palabras de buenos predicadores en aquel marco hace comprender que quieran volver a repetir más o menos la experiencia de años anteriores como se ve por personas que son invitadas por la autoridad correspondiente por ejemplo de embajadores cónsulos etcétera es un acontecimiento religioso cultural de mayor digamos incidencia que uno puede pensar de talla cultural primordial y el tercer acontecimiento si el tiempo acompaña porque aquí que decirlo si el tiempo acompaña contemplar la procesión general del viernes santo desde la tribuna a la que nos invita el señor alcalde el viernes santo con más de treinta pasos discurriendo con una serie de crucificados hasta siete recordando las siete palabras de Jesús en la cruz y contemplarlo desde el ayuntamiento es también una experiencia inolvidable yo tengo que reconocer yo no he podido descubrir bastante hasta que no lo presencié desde esa terraza la imagen del E.C. Homo de Gloria Fernández que se conserva en la iglesia de la Veracruz porque se necesita contemplarla a una determinada altura es también un acontecimiento en que el ritmo profesional los participantes los cofrades quiero también aquí agradecer a los cofrades hay un representante de la Junta de la Cofradía y otro también de los cofrados jóvenes aquí en este acto esta tarde quiero agradecer a los cofrades el servicio que prestan la dimensión sobre todo religioso popular de las manifestaciones en las calles y en las plazas sin los cofrades la Semana Santa de Valladolid sería completamente distinta o muy distinta ciertamente en los templos sería como es pero en las calles no lleva consigo muchas cavilaciones muchos detalles de preparación ver el ritmo profesional etc tres acontecimientos que yo subrayaría de la Semana Santa naturalmente ognuno ha una propia experiencia per cuanto a la mia experiencia personal vorrei sottolineare tre aspetti che mi hanno toccato particolarmente e che più mi hanno segnato il primo è una processione durante la Domenica delle Palme in cui ci sono centinaia di bambini accompagnati dai loro genitori dai loro nonni alcuni dei quali sfilano altri invece rimangono a guardare lungo marciapiedi la borrichilla la stilata della borrichilla che passa diretta verso la chiesa della Veracruz sono conservate delle immagini meravigliose di Gregorio Fernandez e lì appunto ci sono migliaia di persone che battono a tempo all'unisono questi ramoscelli di olivo e che cantano insieme secondo me è una delle esperienze più belle alle quali si potrebbe assistere secondo evento io spero che voi possiate avere modo di assistere al Sermone delle Sette Parole che avviene in Plaza Mayor in un pulpito improvvisato e anche questo di Venerdì Santo e prima c'è l'annuncio di un messaggero a cavallo che si reca e percorre diversi luoghi della città sono eventi di grandissima importanza sia religiosa che culturale al quale partecipano anche numerose figure istituzionali di grande importanza in terzo luogo importantissimo sarebbe anche poter avere l'opportunità di contemplare la processione generale che avviene sempre di Venerdì Santo in cui sfilano 30 diversi passos che sarebbero l'equivalente dei nostri carri potremmo dire dove vengono mostrati sette appunto sculture di crucifissione è un'esperienza davvero indimenticabile e devo dire che personalmente fino a quando io non ho potuto assistere a questa sfilata a questa processione dall'alto affacciato dal balcone non mi ero reso conto di quanto meraviglioso fosse ad esempio veder passare ceomo ovvero l'opera di Gregorio Fernandez che si trova esposta presso la chiesa di Veracruz vederla dall'alto è un effetto totalmente diverso rispetto a quando ci si trova in strada e proprio per quanto riguarda queste processioni vorrei approfittare di questa occasione per ringraziare di cuore i confratelli e qui con noi oggi ci sono due rappresentanti per il servizio che loro svolgono soprattutto per quanto riguarda le dimostrazioni di religiosità popolare durante queste manifestazioni perché senza di loro senza il loro aiuto il loro amore per i dettagli e il grande lavoro che portano avanti le manifestazioni che vengono in strada non sarebbero possibili e non sarebbero così come si presentano attualmente per quanto riguarda i luoghi appunto le chiese i templi allora la situazione è diversa ma sicuramente in strada nulla sarebbe come è attualmente senza il loro aiuto altra perspectiva la Semana Santa di Badalur in questa dimensione di piedad popular di che stiamo tratando particolarmente questa tarda io subrayaria che componen questa perspectiva molti ingredienti e tutti hanno un sentito che converge in subrayare la trascendencia religiosa cultural di queste manifestazioni sono ingredienti la fe cristiana e la piedad popular tambien l'arte e la cultura è vero Valladolid tuve la suerte podemos dire di che in un momento importante di sua storia che viva sicuramente non possiamo dire demasiado però dei migliori imagineri d'Espagna in quel momento arte e cultura anche perspectiva social e idiosincrasia in la Semana Santa di Badalur non si escuchano saetas che si escuchano legittimamente in altri lugares però hai una forma distinta di procesionar de celebrar esta dimensión de piedad popular en Valladolid tambien en Zamora tambien en Ávila permiten que lo repita que uno es de Ávila en tantos lugares son esta dimensión social y la idiosincrasia el ritmo y la música tambien es importante la contemplación de miles de personas que entre la devoción y el respeto y el silencio y el silencio seguramente tambien con la fe en la mirada de muchas personas va discurriendo la Semana Santa contemplando unas imágenes impresionantes en que lo mas importante de las imágenes en Valladolid no son los vestidos que puedan llevar sino el rostro la imagen como tal al desnudo o tambien de grupos escultóricos son ingredientes nuestro escritor famoso mundialmente Miguel de Libes decía que la Semana Santa de Valladolid en esta Semana Santa la procesión va por dentro hay una procesión que se puede grabar que va por las calles y hay otro tipo de procesión que va por dentro y con ello quería indicar aproximadamente Miguel de Libes lo siguiente va por dentro porque se hace silencio interior muchos oran todos contemplan reflexionan estas actitudes se funden en los que contemplan desde las aceras y las plazas el discurrir de la procesión con la ayuda de tantos a la hora de recordar los que participan en la preparación y también en la celebración de la Semana Santa en Valladolid habría que enumerar muchas personas muchísimas personas también algunas procesiones los niños que son protagonistas singulares y de esta forma van recibiendo la fe de sus padres y se van incorporando en una tradición viviente que caracteriza de una manera señera a la ciudad de Valladolid son diversos ingredientes 10 42 43 42 44 43